La empresa de servicios sanitarios del Paraguay, ESAP, sede de Encarnación, a través de un comunicado ha emitido la información a los usuarios con deudas pendientes, que a partir de este miércoles 19 se procederá a realizar cortes de suministro de agua potable. Ayer emitimos un comunicado con respecto a que a partir de hoy vamos a empezar a realizar los trabajos de corte de aquellos usuarios que están con deudas pendientes de más de tres boletas, que ya entraron en lo que es el corte. Entonces, por eso informamos a la gente para que empiece a venir a la oficina para regularizar su situación y para evitarse ese inconveniente y que quede sin agua. ¿Cuáles son los barrios donde más hay posibles cortes? Y mira, prácticamente en toda la ciudad, y se va dividiendo por sectores, pero en todas partes tenemos los cortes que estamos realizando de forma paulatina. Empezamos hoy, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, vamos a estar en parte del centro, parte de lo que es Villacán, Día, Cristina, pues digamos que no es que en un sector más. Es generalizado en toda la ciudad y en los barrios. ¿En cuanto a esto, ya se acercan la gente a regularizar sus pagos? Sí, la gente ya empieza a acercarse porque nosotros empezamos a repartir la boleta a partir del lunes. Entonces, ahí la gente ya que ya recibió su boleta, que sería la tercera boleta, que ya es la de desconexión, esa fue al momento que la fecha de incendimiento no tiene un plazo de 10 días. Entonces, ya saben que ya entró en el corte. Entonces, vienen acá, se presentan antes de que se realice el corte de sus medidores. El operativo de la SAP para el corte del suministro de agua se extenderá por dos semanas, atendiendo que se estiman realizar 400 cortes aproximadamente en diferentes sectores de la ciudad.